Bajo el lema Mi Rosa de la Paz, más de 750 niños y niñas de los colegios de primaria, Divino Maestro, Nuestra Señora de Peñarroya, Azorín y el Instituto Vicente Cano de Argamasilla de Alba se han concentrado este martes frente al Ayuntamiento con motivo del Día Escolar de la No Violencia y la Paz para pedir que ésta llegue a todos los rincones del mundo. Al acto han asistido en torno a 750 escolares, siendo los encargados de decorar una paloma y las letras de la palabra Paz con rosas realizadas con goma eva. Después han leído un manifiesto donde se han comprometido a trabajar para que la paz sea una realidad en todo el mundo. Tras la lectura del manifiesto, se han interpretado al unísono por todos los asistentes la canción Rosa de la Paz de Amaral. Tras la canción han procedido a soltar unas palomas como símbolos de la paz y globos.